Los trabajadores del mundo Hoy nos vemos en la obligación de conmemorar el día símbolo de la lucha de los trabajadores el primero de mayo En medio del aislamiento, la soledad y el hambre que nos han impuesto los gobiernos y el gran capital como única forma de salvar a la humanidad de la pandemia causada por el coronavirus Estamos en tiempos saciagos, no solo por la crisis de la salud pública global sino también por el panorama que domina el mundo del trabajo Desempleo creciente, bajos salarios, inestabilidad laboral, inseguridad social, especulación con las pensiones de quienes aún cotizan, atomización de las luchas sindicales y sociales en general y dispersión global de las resistencias populares Para el caso de Colombia la situación es dramática, los estudiosos anuncian que el desempleo superará la barrera de los 6 millones de personas Que la precariedad laboral aumentará en gran parte de las empresas y que el trabajo informal superará el 50% de la población económicamente activa Millones de connacionales llevados a mayor empobrecimiento Una realidad, los empresarios quieren aprovechar la actual crisis para bajar salarios Proponen a los trabajadores disminuir sus ya precarios ingresos como solidaridad para salvar a las empresas y la economía nacional Es su deber patriótico y única forma que sumada a los esfuerzos de los patrones y el gobierno nos sacará de la crisis y sus consecuencias sociales Todo un exabruto Pero no solo esto, también pretenden reformar el mundo de las pensiones Favoreciendo aún más a los fondos privados, así como la edad de jubilación Una realidad que viola derechos fundamentales Sin embargo el poder asentado en la casa de Nariño asegura que Colombia goza de plena democracia La disminución del salario y la precarización del trabajo en general Son fenómenos que vienen afectando a los trabajadores desde hace 3 décadas en Colombia Desde que el neoliberalismo se impuso como modelo económico El confinamiento está agogizando de manera acelerada esta situación Dejando a la mayoría de los trabajadores en estado de miseria Mientras esto sucede en Colombia, en África miles migran hacia Europa en procura de un puesto de trabajo Sin lograr que el derecho a vivir donde se desee pueda concretarse Decenas de miles de hombres y mujeres que exponen su vida para cruzar el Mediterráneo Permanecen concentrados en campamentos, incluso años sometidos al aislamiento Algunos de estos que logran introducirse en el país de su elección Deben trabajar de manera clandestina padeciendo la violación de todos sus derechos Iguales sucede a los que cruzan desde Centroamérica rumbo hacia los Estados Unidos Unos y otros asumen los trabajos menos apreciados y más mal pagados Solo favorecidos por el cambio de divisa, ingresos que envían a sus familias Para que sobrevivan con menos apremios Estos son chispazos de algunas de las características que hoy comporta el mundo del trabajo En esta celebración del primero de mayo Tenemos que reconocer que lo conquistado a finales del siglo XIX E inicios del siglo XX por la clase trabajadora Hoy está en buena medida perdido Nuevas luchas tenemos que enfrentar hoy En condiciones y con consignas diferentes No por ocho horas de trabajo, sino por cuatro Por una renta universal para todos y todas Por el control y administración de todo lo que sea público Haciéndolo común Por la sociedad en equidad Donde los excluidos estén en igual condición que el resto de la población Por la socialización de todas las grandes multinacionales Que detectan la propiedad y el control de la internet La salud y otros muchos bienes Que hoy podemos decir son propiedad indeclinable de la humanidad Precisamente durante esta semana nos adentraremos A lo largo de cinco programas en algunos de los aspectos acá relacionados Empezando hoy martes 28 de abril Con la descripción de cómo viven y trabajan migrantes en Italia Luego veremos qué se entiende hoy por internacionalismo Así como nos adentraremos en las características del mundo del trabajo en Colombia Revisando nuevas formas de trabajo Como el desempeñado por jóvenes que pedalean una y otra vez Sin garantías laborales de ningún tipo Para disfrazar su desempleo y obtener unos pocos pesos Con los cuales cubrir parte de sus gastos De uno y otro programa que darán lecciones como puntos de debate Esperamos todos ellos sirvan para que en unos pocos días volvamos sobre el tema Para plantearnos qué hacer ante la crisis económica y el desempleo crecientes Así como para enfrentarnos al tema de las formas organizativas A la manera como el sindicalismo podría reconstruirse Y englobar entre sus efectivos a todas aquellas personas que trabajan por cuenta propia Mientras ese día llega Empecemos por apreciar la experiencia que nos comparten los compañeros De Nodo Solidario Coordinación Salud Ciudadana Red de Hijos e Hijas Migrantes Y el Comité Romano Bienvenidos y bienvenidas Hola a todos y todas Mi nombre es Lisette Y hago parte del colectivo Nodo Solidario Aquí en Italia El colectivo nace con esa necesidad pues de empezarnos a encontrarnos Organizarnos y a visibilizar nuestra voz Nace también con esa necesidad de exigir el respeto de nuestros cuerpos Y de nuestras identidades Como mujeres y específicamente como mujeres migrantes Buenas tardes a todos y todas Les mandamos un mensaje desde Italia Desde el colectivo Nodo Solidario Entonces voy a hablar del Nodo Solidario Y también de la Coordinadora Ciudadana por la Sanidad Compuesta por integrantes Son trabajadores de la salud Y son ocupantes de casa Ocupantes de vivienda Y trabajadores de otros sectores Hola a todas y todos Yo soy Leonora Soy asistente educativa cultural Por la autonomía y la comunicación Y desde hace unos seis años Me ocupo de la inclusión de los niños con discapacidad En las escuelas En Roma somos alrededor de 2.500 personas Operadores en todo el territorio Y desde hace tres años Nació un comité autoorganizado El Comité Romano AEC Para hacer frente a la exigencia De confrontarse sobre las condiciones contractuales y laborales Y que condujo el 12 de octubre del 2019 Al primer lanzamiento de la primera huelga de nuestro sector Que vio una grandísima participación Yo creo que para tener un poco más claro También lo que está pasando en este momento en Italia Con esta crisis es importante recordar Que el gobierno italiano es un gobierno que ha promovido Desde siempre políticas públicas racistas Discriminatorias y principalmente anti-inmigrantes Y lo ha seguido haciendo durante este periodo O sea, eso no ha cambiado Entre los ejemplos prácticos de esto Es de que como desde la primera semana del aislamiento Ha promovido políticas públicas para amortiguar esta crisis Otorgando una serie de subsidios Estos subsidios Por ejemplo, uno de los primeros subsidios Era otorgado a aquellos trabajadores Que se quedaran desempleados Excluyendo, y esto fue lo grave Que excluía explícitamente a toda una línea de trabajadores Que son los trabajadores domésticos Y parece una coincidencia o no Pero sabemos que la mayor parte de esta línea de trabajadores Pues son mujeres y hombres migrantes Posteriormente, el Estado siguió otorgando subsidios A través de canastas de víveres de primera necesidad Dinero para poder comprar víveres Y en este caso excluía a todo aquel que no tenga documentos Esa coordinadora nació con dos demandas y dos campos de lucha Entonces sobre el derecho a la salud y sobre un derecho a la salud digna Claramente, por obtener una salud digna Tenemos que luchar para un trabajo digno en este campo Por eso al interno de la coordinadora Hay varios enfermeros OSA, que es un aspecto de Trabajadores de la salud menos pagados que los enfermeros Pero también personas de limpieza Unos doctores Y surgió, ¿por qué? Porque tuvimos en Italia que enfrentar en los últimos años En los últimos 10 años alrededor de 37 millones Cortados por el neoliberismo De esa cifra más o menos se cortaron Alrededor de 700 repartos de medicinas Y miles de camas en menos Por eso con la coordinadora Dicimos siempre que en emergencia de salud Estábamos ya antes de la llegada del coronavirus Otra patología entrada por el neoliberismo en la salud Es el trabajo externalizado Entonces enfermeros, trabajadores de la salud Que son externalizados a los hospitales Y por así dichas cooperativas Que hacen solo que el trabajo sea menos pagado y menos tutelado Además la gestión está siendo muy esquizofrénica Porque el gobierno como toma las decisiones un poquito Por razones de salud pública Un poquito por no impactar los intereses Sobre todo de los industriales Están saliendo encuestas Como por ejemplo el caso de dos pueblitos Que están cerca de Bérgamo Que es una de las ciudades más afectadas por el virus Que se llaman Nembro y Alzano En donde el Instituto Superior de Sanidad Italiana Dijo más de hace un mes Que esas ciudades iban a ser epicentros del contagio Pero esos son también epicentros de la producción industrial Así que el gobierno decidió de no cerrar antes esas zonas Porque los intereses de Confindustria La coordinadora de los industriales Eran muy fuertes Y entonces lo que están haciendo Es dejar trabajar para no afectar los grandes intereses Pero también cerrar todo Porque hay que controlar el contagio Hay que estar en la casa Además cuando van a decir En un país donde hay miles de personas sin casa Que hay que estar en la casa La contradicción se ve más fuerte Por eso nuestra coordinadora Están también ocupantes de casa En Italia hay una larga tradición de ocupación de vivienda Porque hay también larga tradición de especulación en las ciudades Donde la renta, sobre todo en nuestra ciudad de Roma Es muy alta Y también porque claramente Tener una casa es un principio Para tener el derecho a la salud No somos dependientes Como todos los demás trabajadores de las escuelas del Ministerio de Educación Sino que dependemos de cooperativas privadas Contractadas por las autoridades locales Somos los trabajadores peor pagados de las escuelas Y para llegar a un salario mínimo suficiente Tenemos que trabajar muchísimas horas Y cada dos o tres años Se realizan licitaciones Que a menudo implican el paso de una cooperativa a otra Con todas las dificultades que esto implica Desde el cambio de regulamiento interno A la salvaguardia de los niveles contractuales Hasta la imposibilidad de garantizar la continuidad educativa Durante los descansos escolares Durante los cierres extraordinarios Así como este causado por la emergencia sanitaria Somos la única figura escolar A la que no se garantiza el salario La emergencia sanitaria Vinculada a la difusión del COVID-19 Ha hecho evidente la precariedad estructural De miles de educadores y trabajadores sociales En todo el país Una condición laboral que no nació con esta emergencia Si no es fruto de los procesos de externalización De los servicios a la persona Que se han concretado en este país en los últimos 20 años Y también ha sacado a la luz Las contradicciones de nuestra profesión Que hoy se han revelado importantes y necesarias En todos los servicios sociales Sanitarios y educativos Con cualquier tipo de contracto La precariedad de los periodos de carencia salarial Se han convertido en una constante monstruosa Y esta crisis entonces Nos obliga a cuestionar el sistema de contratación pública De servicios considerados esenciales Y de utilidad pública Que requieren una mayor protección Para los trabajadores y las trabajadoras Y entonces desde este punto de vista La única vía viable Es que estos servicios Vuelvan a estar bajo la gestión Y el control público directo Y es por esto que pedimos El 100% de salud Salario y dignidad Y pues retomando la pregunta ¿Qué está sucediendo en Italia? Está sucediendo esto Que de un lado pues está un Estado Un gobierno que alimenta esta desigualdad Y de contrapeso pues estamos Los grupos organizados Como la Red de Mujeres Migrantes Como el Nudo Solidal Como Red Antifascista de Roma Las Brigadas de Ayuda Que estamos ahí organizándonos Estamos haciendo puentes Estamos tejiendo Porque esa es la única alternativa O sea, esperar migajas de solidariedad En este periodo del Estado No podemos esperar nada Con la Red de Mujeres Migrantes Y con muchos compañeros y compañeras Estamos exigiendo Tratando de hacer presión Para que se puedan tratar de legalizar Aquellas personas indocumentadas Pues principalmente para que puedan recibir En modo digno Una asistencia pues médica Si en todo caso sería necesario Están, repito, alimentando esta desigualdad Pues del otro lado estamos Los grupos organizados Como alternativa a este gobierno Repito, racista Discriminatorio Entre las muchas cosas que están sucediendo Una de ellas es que seguramente Se está viendo con más claridad La desigualdad y el racismo presente aquí en Italia Una desigualdad y un racismo Que pues muchas veces Ha querido ser invisibilizado Cabe especificar pues Que entre las personas Que están pasando el peor momento aquí Son pues esos migrantes Y principalmente, repito Migrantes indocumentados Que no están solamente siendo discriminados Y excluidos Sino también criminalizados Porque como comentaba el compañero Aquí si es que sales a la calle Y no tienes el permiso Para ir a comprar Viveres O para ir a comprar medicinas Te hacen una multa Te hacen una multa de 200 euros Si es que te encuentran en la calle Y no tienes documentos Te hacen una denuncia Te llevan al centro de migrantes Que no es otra cosa que un cárcel de migrantes Por ser migrantes Imagínense de personas Que se han tenido que quedar Literalmente encerradas Dentro de sus casas O dentro de sus propios trabajos Porque hay personas Que nosotros conocemos Principalmente con la red Mujeres que se han quedado trabajando O sea que desde el 10 de marzo No salen de sus trabajos Y muchas de ellas No están siendo pagadas Pues porque no tienen un respaldo Y muchas de ellas Efectivamente no tienen documentos El Estado italiano está teniendo una gestión De un problema sanitario Como si fuera un problema de orden de seguridad De hecho hay datos que dicen que cada día Esos días que estamos en la parte más alta Del contagio Van a hacer 10 veces controles en la calle La policía Para averiguar si una persona está contagiada Y para tomar las medidas necesarias Estamos enfrentando esta situación Con un sistema sanitario Que ya estaba muy privatizado Que se encontró totalmente despreparado Para estos asuntos Así que lo están gestionando Con los militares en la calle Además claramente la precarización del trabajo Aquí la precarización va muy fuerte Porque para la flexibilidad Y todos esos asuntos muy caros A los dueños de las fábricas A los ricos Van desde años privatizando el trabajo Y hoy se ven las consecuencias Porque con esas formas de trabajo Ya no tiene una tutela económica Como en ese momento Con la llegada del coronavirus Una de las primeras medidas gubernamentales Fue el cierre de las escuelas En todo el territorio Y el comité Basado en el trabajo realizado Sobre todo en el último periodo No bajó la guardia Y ha continuado coordinando Un conflicto a nivel ciudadano Para que se reconozca nuestro derecho Y se nos garantice La totalidad del salario Durante estos meses De inactividad obligatoria Además El comité ha establecido Con otros trabajadores y trabajadoras Del tercer sector Para extender la reivindicación Del derecho a la salud Y a un salario al 100% Gracias Otras contradicciones que estamos intentando de enfrentar Es también la contradicción Las contradicciones que se ven con las personas en la cárcel No solo en la cárcel Pero también en las cárceles para migrantes Que aquí se llaman CPR Y entonces todas las personas que están encerradas En lugares que no son idóneos Porque hay más personas de lo que pueden contener Claramente se ve más la contradicción Cuando te dicen que no puedes juntarte con otras personas Pero ahí adentro Fuerzan miles de personas a estar juntadas Y no hicieron casi nada Sino reprimir las revueltas Que surgieron por todas las cárceles Porque el miedo es muy fuerte Y también porque le negaron De poder encontrar sus amores Estas revueltas llevaron ya a 15 muertos Y quizás sí más Un punto muy importante Que estamos intentando atacar Es lo de la sanidad privada Cosa que en Italia empezó Como desde hace 30, 20 años A entrar Y que ahora ya va casi la mitad De la salud privatizada Y hoy se ve cuánto es inútil La sanidad privada Y cuánto sube el precio De la sanidad por el Estado En ese momento Dije todos estos puntos Porque son los puntos Que un poquito estamos reflexionando Y que quisiéramos atacar De manera fuerte Pero claramente El peligro del contagio hay Las muertes son muchos Son varios Es muy difícil organizar Una marcha O lo que sea Una acción Por eso lo que estamos haciendo Ahora es Hacer a través de una radio Comunitaria Que se llama Radio Onda Roja Que es una radio Que surgió con La autonomía obrera En los años 70 Que todavía sigue activa A través de esa radio Un momento cotidiano Para reflexionar juntos Entonces es una asamblea radiofónica Para seguir estando conectados Todos y todas Y reflexionar sobre cómo actuar Enfrente a esta crisis social Que tenemos miedo Sea más fuerte Y más mortífera Del virus mismo A través de esta radio Estamos intentando Como conectar Todas esas historias Pero sobre todo Romper la narración Que nos da el estado En que nos va a decir Que tenemos la sanidad Mejor del mundo Que estamos enfrentando Un momento difícil Pero de manera muy buena Somos un modelo Para todo el mundo Bueno Tener un espacio Para que la gente Pueda contar Lo que le está pasando Sin trabajo Ya van En toda la Italia Más de 20 días De estar cerrados En la casa Ya va empezando El hambre Porque Por quien paga la renta Por todos los Que ya no tienen ingresos Ya la situación Va pesada De hecho En varias ciudades Empezaron saqueos Que claramente El estado Enfrentó solo Con la policía Como en la cárcel Pero come también A los que no tienen casa Están haciendo multas A quien no tiene casa Porque hay que estar En la casa Por eso Es muy importante Ahora Intentar seguir conectados Intentar romper La narración La narración tóxica Que nos da el estado Para seguirnos organizando Y para que apenas Se pueda atacar Para obtener Lo que queríamos También antes Porque claramente No vamos a buscar De regresar A la normalidad Porque Porque la normalidad Ya no nos gustaba Tomar ese momento En donde Las contradicciones De una gestión Neoliberal Capitalista De los territorios Y de las personas Son más evidentes Para organizarnos Y para imaginar Una sociedad Diferente De las personas De los escuell� De los gerçekten Y para port区 DeSI De los escנו De los escuel soft